buenos días gente sí me estoy tomando un colacao en el coche haciendo tiempo hoy comienza la nueva etapa de la que tanto os he hablado me he ido a hacer las uñas ya he hecho todas las gestiones que tenía que hacer una cosa que quería hacer desde hace muchísimo tiempo porque no era el momento las cosas siempre llegan con momentos y yo pues es ahora cuatro años cuando yo empecé con de novia con bani se me emperró que me quería hacer un tatuaje que hace un tatuaje que hace un tatuaje y lo dije en voz alta y me chirlaron el diseño si hice un diseño de lo que yo quería vino otra y se lo hizo en la espalda así fue enorme ya ni tatuaje ni nada no soporto que me hagan ese tipo de cerdadas la verdad soy una etapa de mi vida y empieza otra la que me he dado cuenta de que realmente no las cosas que que son la clave de mi vida y es vivirla y amarla amarla todo lo que conlleva el trabajo la familia los amigos todo este tránsito de cambiar de todo de vida de estilo y esas cosas me voy a hacer un tatu y este vídeo le estáis viendo hoy y me lo estoy haciendo hoy sabes por la mañana y esto lo voy a publicar por la tarde así que me voy rumbo a torlavega donde leticia desde luego que vais a ver cómo me hago el tatuaje así que ni más ni menos nos ponemos rumbo en el coche y nos vamos a tatuarnos a tatuarme o sea a grabar en mi piel lo veo perfectamente que te puedes arrepentir estas cosas entonces como lo veo no es nada ostentoso ya he mirado e investigado y ya he preguntado y todo y con un par de sesiones de láser lo mío se quitaría porque serían dos palabras ojo lo hecho por preguntar pero no creo que lo necesite de hecho no quiero necesitarlo así que pues que nos vamos chicas bueno pues ya estoy aquí y llegó el momento de dejarnos de palabrerío y tatuarnos así que empezamos a darle caña a la tinta me encanta bueno bonita en cualquier sitio estás apoyada si no me encanta y estás de pie no sé lo puedo tapar con la manga está genial con el reloj en otro lado sea pero mola hay que nervios vamos a ver qué se siente este va a ser el tatu y centro comercial bueno esto es como ver que cómo queda eh y me gusta cuando giras como que tampoco se estira mucho no sé queda chulo así que pues eso vamos a ver esto va a ser una sensación esto yo no lo he sentido nunca no sé dicen que es una agujita que te roza a ver a ver vamos a ello vamos a probar a ver bueno y esta zona como que no es muy complicada no no o sea que hay zonas que duelen más por lo menos yo me consuelo y así está Me encanta Y el corazón en la I Y eso, bueno Genial, y tampoco ha sido A ver que me enfoque Tampoco ha sido para tanto Es como Pincha así No Yo pensé que esto iba a ser más grave Pero no, así que estoy viva Estoy viva ¡Suscríbete! Es precioso Es precioso Ahora lo veis del revés Pero es que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta O sea, es exactamente Es exactamente lo que quería Porque no es ninguna Macarrada Y me encanta Es una pasada Me encanta Me encanta Gracias Leticia Un gran trabajo Me encanta Estoy toda feliz Soy yo Soy yo Bueno pues estoy llegando a casa He tenido ahí un ratín para asimilarlo Es decir que estoy encantada Que me encanta Me encanta Y me re que te encanta El tatuaje Estoy súper contenta Porque es algo que llevaba Muchísimo tiempo queriendo hacer Y además íbamos con una idea De una cosa cortita Como os había dicho antes Que era poner dos de las palabras Que hemos puesto Pero cuando llegué allí Un ratín antes Hablé con una amiga Y me dijo Tía Te pega el Riebi Ve llama O sea Te pega todo Y entonces En ese momento Hasta que me atendió Diseñamos el El Tatuaje y demás Sentí que me tenía que hacer Esa palabra de más Porque además Eran tres palabras El tres es mi número de la suerte La risa está siempre aquí Iluminada Así que Ha sido una experiencia Que no sé seguro Si repetiré Pero tengo alguna otra cosa En mente Que pinta bien Así que Pues nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado Vivir conmigo Esta experiencia De Hazte un tatuaje En esta nueva etapa Le he dado a la tinta Y Y que estoy contentísima Así que nada Voy a aparcar el coche Y me voy a ver a Dani Y a disfrutar un poco De un día Que ha sido Un poco caótico Así que le empezamos ¡Suscríbete al canal!